En este paso a la acción Donde la vida abusó De la confianza y el amor De la tristeza y el dolor Este camino a seguir Hoy no me deja avanzar Quizna fraccionó Porque me iba a necesitar Guardaré un poco más Para la próxima vez Guardaré un poco más Para la próxima vez En este paso a la acción Donde la vida abusó De la confianza y el amor De la tristeza y el dolor Este camino a seguir Hoy no me deja avanzar Quizna fraccionó Lo que me iba a necesitar Guardaré un poco más Para la próxima vez Guardaré un poco más Pero yo no me iba a necesitar Pero yo no me iba a necesitar No es difícil de ver Abre los ojos Está ahí En el fondo piensa que es Pero el único bien ¿Verdad? Nos asegura estar Quitarlo me hace feliz Nací, crecí y envejecí Para poder triplicar Otras maneras de ser Otras maneras de interactuar Y envejecí Para poder triplicar Otras maneras de ser Otras maneras de interactuar Guardaré un poco más Para la próxima vez Guardaré un poco más Para la próxima vez Guardaré un poco más Y un poco más Y un poco más Y un poco más Y un poco más